Te voy a perdonar, espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el duencor y yo no vamos de la mano Te voy a perdonar, espero entiendas que te amo Quiero que sepas que el duencor y yo no vamos de la mano No conozco el orgullo, porque nunca lo he tratado Yo le hago caso a lo que dicen y el dolor lo hago a un lado Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado, porque el mejor de mis amigos es el amor que tú me has dado ¿Qué gano con dejarte si no te voy a olvidar? ¿Qué gano con hacerme el fuerte? Terminaré por llorar ¿Qué gano con molestarme por lo que dicen de ti? Que me digan quién es perfecto o quién es libre de sufrir Y digan lo que digan Mi corazón está cerrado, porque el mejor de mis amigos es el amor que tú me has dado ¿Qué gano con dejarte si no te voy a olvidar? ¿Qué gano con hacerme el fuerte? Terminaré por llorar ¿Qué gano con molestarme por lo que dicen de ti? Que me digan quién es perfecto o quién es libre de sufrir Música 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 ¡Gracias!